Muy pero muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes en el momento que se encuentren, muy buenas noches. Vamos a empezar con ese estudio el día de hoy. Mi nombre es Wilson Chiquito y vamos a empezar con el estudio Nuevos Comienzos. Nuevos comienzos, pero entonces ¿qué queremos decir con nuevos comienzos? Muy específicamente vamos a empezar para conocer el futuro. ¿Cómo conocer ese futuro que nos espera a cada uno de nosotros? ¿Será que es un futuro bueno? ¿Será que es un futuro malo? Vamos a descubrir qué futuro es ese. Entonces nos dice que un sueño del pasado nos habla aún del presente hoy en día. Un sueño que pasó hace muchísimo tiempo todavía está presente hoy en día. ¿Cuál sueño estaremos hablando aquí? ¿De cuál sueño? ¿No les parece familiar un sueño de hace mucho tiempo de un rey? Ahí les boto una pista para que ustedes vayan sabiendo. Un rey tuvo un sueño y este sueño nos habla de aún el presente hoy en día. Para empezar este estudio, qué mejor que contar una historia que nos relata lo siguiente. En cierta ocasión un erudito iba muy distraído con su lectura. Él iba viajando en tren y iba leyendo al mismo tiempo. Él iba muy concentrado. Entonces cuando el inspector del tren se le acercó al erudito y le preguntó, ¿me puede pasar el tiquete? Necesito ver el tiquete para saber para dónde se dirige. Entonces el erudito revisó por todos lados buscando el tiquete. No lo encontraba. Ya estaba muy desesperado el erudito porque no encontraba el tiquete por ningún lado. Lo buscó por sus bolsillos, por sus maletas. No lo encontraba por ningún lado. El tiquete no aparecía. Ese boleto del tren no aparecía. Entonces el inspector le dijo muy amablemente, no se preocupe, tranquilo, le dijo al erudito. No se preocupe, tranquilo, no hay problema. Estoy seguro de que usted lo tiene. No me lo ha mostrado, pero estoy seguro de que usted compró el tiquete, de que usted lo tiene. Entonces este erudito iba desesperado porque no encontraba el tiquete. Entonces el erudito le dijo al que le estaba preguntando por el tiquete, le dijo, pero usted no entiende, usted no entiende, contestó el erudito. Sumamente alterado, estaba sumamente alterado. Yo necesito ese tiquete para saber a dónde es que estoy viajando. No lo necesito para mostrárselo a usted, pero lo necesito para yo saber a dónde es que me dirijo, para dónde es que yo voy en este tren. Es un poco complejo lo que estaba pasando con este erudito y con este tiquete que no lo encontraba. Actualmente, mis queridos amigos, millones de personas alrededor del mundo se preguntan a dónde es que vamos a parar. La gente está muy confundida. Se preguntan hacia dónde se dirige este mundo. Después de escuchar tantas noticias, tantos rumores de guerras, tanta gente que hoy en día se pelea, nos preguntamos a dónde es que nos dirigimos, para dónde es que vamos. ¿Será que sí vamos a parar a un lugar seguro? ¿Será que sí pensaremos en un futuro que sea muy bueno o no? Entonces, yo les digo ahora que no necesitamos preocuparnos más por esto, porque hace 2.600 años, un antiguo rey tuvo un sueño que delineó la historia de nuestro mundo. Por eso dijimos al principio que un sueño del pasado nos habla aún de este presente, del presente hoy en día. Entonces, hace 2.600 años, un rey, un rey tuvo un sueño que delineó la historia de nuestro mundo. Entonces, si vamos a la Biblia, espero que tú tengas la Biblia contigo ahí donde estás en este momento, para que las abra, a la abra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí nos relata la historia de este sueño extraordinario. Este capítulo de Daniel, capítulo 2, va a ser nuestro tema básico para el estudio del día de hoy. Capítulo 2 de Daniel. Entonces, ahí vamos a estudiar lo que pasó con este sueño. Entonces, quien tuvo este sueño era el rey de Babilonia, el reino más poderoso del mundo en aquel entonces. Este era un reino muy poderoso, el rey de Babilonia. Ocurrió durante el siglo del segundo año de su reinado. Nabucodonosor se fue a la cama muy preocupado por lo que estaba pasando. Se fue muy preocupado por algunas incertidumbres. Él quería saber muchas cosas. Estaba muy preocupado por la situación, aunque ese era su segundo año, era su segundo año de su reinado todavía. Y aún así estaba preocupado por las cosas. ¿No les ha pasado que también ustedes se van a dormir en algún momento en la misma situación? Al igual que nosotros, en ocasiones le preocupaba el futuro. ¿No te ha pasado que tú vas a tu cama, pero en verdad no te acuestas a dormir, sino que te pones a pensar, a pensar, a divulgar por las cosas que no tienes, por las cosas que necesitas, por el día de mañana, a decir, ¿será que sí voy a comer mañana? ¿Será que voy a tener comida para mis hijos? ¿Será que sí van a poder ir al colegio? Así como nosotros nos preocupamos por el futuro algunas veces, este rey también estaba muy preocupado por el futuro. Él quería saber cuánto tiempo duraría su reinado. Aunque estaba en el segundo año, él quería saber hasta cuándo ese reinado le iba a durar. Finalmente quedó dormido el rey. Después de pensar, después de preocuparse, el rey quedó dormido. Cuando el rey despertó, no había dormido bien y estaba aún confundido. No había descansado para nada porque se acostó preocupado y en verdad no descansó. Se sentía todavía un poco perplejo. Él sabía que había soñado algo. ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto saben que se soñaron algo pero no se acuerdan qué es? Solo decimos, fue como un sueño en verdad muy bueno, pero no me acuerdo qué ese sueño es. No me acuerdo del sueño. Así mismo le pasó a este rey. Él sabía que había soñado algo y que ese sueño era muy importante, pero había un problema. Él no podía recordar ese sueño tampoco. Había un problema. Él sabía que el sueño era importante, pero él no lo podía recordar. Entonces vamos a ver qué pasó en la siguiente parte. Los babilonios entonces le asignaban gran importancia a este tipo de cosas, a la interpretación de sueños, a lo que tú te soñabas. Eso tenía sumamente importancia. Así que el rey Nabucodonosor contaba con que decían ser capaces de descifrar misterios e interpretar sueños. Los trabajadores del rey y el rey contaba con ellos para que le interpretara su sueño. Sin duda ellos podrían decirle de qué se trataba. Eso era lo que pensaba el rey. Si yo llamo a mis servidumbres, ellos me dirán de qué se trataba este sueño. A pesar de que era muy temprano todavía en la mañana, los mandó a llamar a la corte. Los mandó a llamar a donde el rey. Al llegar se presentaron delante del rey y éste les dijo. El rey entonces les dijo en Daniel 2.3. Como tú puedes ver en Daniel 2.3 encontramos, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber ese sueño. Daniel 2.3. Mi espíritu se ha turbado por saber ese sueño. Sepamos que este sueño no era cualquier sueño. Un sueño importante. El rey sabía que ese sueño era sumamente importante. El problema es que el rey no se acordaba de nada de este sueño. Entonces, habían dos cosas. El sueño era importante, pero el rey no se acordaba de qué era ese sueño. Vamos entonces a seguir con ese texto. Daniel 2.4. Daniel capítulo 2, versículo 4. Y dice. Los supuestos sabios quedaron atónitos al escuchar esto. Claro. No tenían manera de saber lo que el rey había soñado. ¿Cómo iban a saber? Imposible. Si tan solo se les contara del sueño, estaban seguros de que podrían dar alguna explicación creíble. Así que le dijeron. Entonces, si de pronto el rey les contaba el sueño a ellos, de pronto ellos podrían ofrecer una explicación de aquel sueño. Pero ¿cómo ellos iban a saber un sueño que ni siquiera sabían de qué se trataba? Ese era el problema del rey. Entonces, ellos dijeron. Rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos. Dinos, cuéntanos el sueño y te mostraremos la interpretación. Díganos ese sueño y nosotros le diremos la interpretación. Le adivinaremos de qué se trata el sueño. Pero Nadu Conosor no estaba dispuesto a negociar con sus bien pagados sabios. Es como decir, yo les pago muy bien a ustedes y ahora ustedes no pueden descifrar algo para mí. Entonces, ¿para qué les pago? ¿Para qué están recibiendo ese salario que no está siendo utilizado? Porque ustedes no pueden decirme de qué se trata ese sueño. Ese era el problema del rey. Él no pensaba negociar con los bien pagados sabios que trabajaban para él. Vamos entonces a Daniel 2.5.6. Daniel 2.5.6. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. No me acuerdo de ese sueño, en pocas palabras. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. En pocas palabras, si no me dices el sueño y su interpretación, van a ser matados, van a ser castigados, pero mejor dicho, van a ser matados. Y no solo ellos, sino que también vuestras casas serán convertidas en muladares. Vuestras casas serán convertidas en muladares. El castigo no era solo para los caldeos, que no podían adivinar el sueño, sino también para sus casas, para sus familias. Entonces, vemos que era un castigo grande. Había una opción. O les decía el sueño, o ellos se iban, ellos iban a ser matados, iban a ser hechos pedazos. No solo ellos, sino también sus familias. Entonces, dice así, pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones, mis favores y una gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Entonces, habían dos opciones. La primera era decirle el sueño y ganar honra, ganar poder, ganar favores. La segunda, no decirle el sueño, pero ser castigados, ser matados, ser hechos pedazos, ellos y sus familias. Entonces, se puede decir aquí que se cumple el dicho de estaban entre la espada y la pared. No sabían qué decidir. Estaban totalmente inseguros de cómo iban a hacer eso. Entonces, esto lo podemos encontrar en el versículo 4 y 6. Versículo 4 y 6. Finalmente, los sabios confesaron. ¿Qué confesaron los sabios? Descubramos en el siguiente presentación. En Daniel 2, 10 y 11, Daniel capítulo 10, versículo 10 y 11, encontramos, Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre, no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ellos reconocían que aún siendo sabios, aún siendo caldeos, aún siendo los más importantes del reino para el rey, ellos no podían hacer lo que el rey quería. Y lo peor, decían, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda hacer lo que usted está pidiendo. Le dijo al rey, no hay nadie. Ellos reconocían que sus conocimientos eran limitados. No podían descifrar este sueño. Sus conocimientos eran, tenían límites, no eran ilimitados. Entonces, además de esto, ningún rey antes, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces le dijeron al rey, nosotros no podemos descifrar eso. Y nadie más sobre la faz de la tierra lo puede descifrar. Es más, ningún rey, ningún rey antes había preguntado por cosa semejante. Es como decir, es una cosa supremamente imposible. No se puede ni siquiera preguntar. Imagínense, ¿cómo era de imposible para ellos en aquel momento? Dice ellos en Daniel 2.10.11 Entonces había una cosa también muy importante que ellos reconocían. Nosotros no podemos hacerlo, pero de pronto sí hay alguien que lo pueda hacer, pero esa persona no tiene que ser carnal. Tiene que ser un dios celestial, no tiene que ser como nuestra capacidad carnal. Entonces reconocían que esa tarea era muy difícil. La tarea que el rey había puesto era muy, muy difícil. Entonces el rey Nabuconosor se enojó tanto, se enojó tanto, que de inmediato emitió un decreto para ejecutar a todos los sabios. No solo a aquellos que él mandó llamar esa mañana, sino a todos, todos los sabios que fueran matados, que fueran ejecutados. ¿Por qué? Porque si no podían hacer lo que requería, entonces no servían para nada, en pocas palabras. No servían para nada. En aquella época, en Babilonia, se encontraban algunos jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos tras la destrucción de Jerusalén por Nabuconosor. Daniel y sus tres amigos habían demostrado ser estudiantes exitosos y evidentemente estaban considerados ser parte de los sabios del reino. Ellos, por ser tan estudiados y tener sabiduría, eran considerados ser parte de los sabios del reino. Sin embargo, por alguna razón, ellos no habían sido informados acerca de este misterioso sueño hasta que los oficiales vinieron a buscarlos para ser ejecutados. Ellos estaban inconscientes de lo que había pasado. No sabían nada de ningún sueño, no estaban conscientes de ningún sueño hasta que aquellas personas que fueron encargadas de matar a todos los sabios fueron a la casa de ellos, de Daniel y sus tres amigos, para ser ejecutados. Entonces, ahí pasó que esto fue un poco misterioso porque ellos como que no sabían de lo que había pasado. Entonces, Daniel solicitó tiempo para orar a su Dios y pedirle sabiduría a fin de poder decirle su sueño al rey. Versículos 12 y 15 de Daniel 2. 12 y 15. Entonces, lo que Daniel hizo fue una técnica. Deme tiempo y yo voy a decirle el sueño al rey porque yo voy a orar a Dios. No porque yo sepa, sino porque yo se lo voy a pedir a mi Dios. Entonces, Daniel estaba muy comprometido porque él quería salvar su vida, claro. Él estaba muy angustiado. Él quería salvar la vida y no quería ser ejecutado. Entonces, aquí descubrimos qué gran responsabilidad en serio que tenía Daniel. Qué gran responsabilidad descansaba sobre los hombros de Daniel. No solo estaba en juego su propia vida, no solo la vida de Daniel estaba en juego, en juego, y las de sus tres amigos, sino también la de todos los sabios de Babilonia. Entonces, aquí hay un problema. Si Daniel no adivinaba el sueño, no solo iban a ser ejecutados ellos y sus amigos, sino que también todos los sabios de Babilonia. Pero, si él adivinaba el sueño por la oración que elevó a Dios, no solo iba a ser salvo él y sus tres amigos, sino que también todos los sabios de Babilonia. ¿Entendido? Entonces, Daniel regresó a su hogar y junto con sus amigos oraron por un milagro. El Dios del cielo escuchó y honró esas oraciones. La Biblia dice que esa misma noche el Dios de Daniel le reveló el secreto del sueño. Entonces, podemos ver aquí que no fue ni siquiera al otro día, no fue ni siquiera a los dos días, no fue ni siquiera a la otra semana, sino que ese mismo día cuando Daniel oró, fueron respuestas sus oraciones. Él recibió respuesta a esas oraciones esa misma noche. Entonces, Daniel estaba muy contento con la respuesta a su oración que dijo, Claro, ¿quién no iba a estar contento después de saber de que él había salvado la vida, su propia vida, la de sus amigos y la de todos los sabios del reino? Él estaba muy contento con Dios que lo reconoció y alabó a él. Esto está en Daniel 2.23. Daniel 2.23. No sé si tú, no sé si te ha pasado de que tú oras y has escuchado o has sentido de que tu oración ha sido contestada. Ese mismo sentimiento fue el que tuvo Daniel, porque él había orado a Dios, había tenido fe, había pedido tiempo para que se respetara la vida mientras él oraba a Dios para conocer el sueño. Entonces, esta fue una oración contestada, así como nosotros también recibimos oraciones contestadas en algún momento. ¿Qué oportunidad para presentar al Dios verdadero en el reino pagano de Babilonia? Entonces, no fue solo que ellos salvaron las vidas, sino que fue una oportunidad que fue utilizada por Daniel para dar a conocer a ese Dios en el que él creía, a ese Dios poderoso que le reveló el sueño. Entonces, fue una oportunidad para que Babilonia, una nación tan pagana, conociera a Dios. Entonces, en Daniel 2.24, leemos. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el rey había puesto a matar a los sabios de Babilonia y le dijo así. No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel 2.24 Entonces, no los mate, cancele el plan porque yo voy a ir al rey, yo voy a decirle la interpretación al rey. Ya no los mate, ya no siga con ese plan porque ya encontré la interpretación. Notemos aquí que Daniel no tomó como propio el crédito de la hazaña sobrehumana a revelar el sueño secreto. Él no dijo no, yo encontré la interpretación. No, él primero reconoció a Dios, él primero dijo llore a Dios, yo santifique a Dios. Entonces, notemos que Daniel no se llevó los créditos solo él, sino que él reconoció el poder sobrehumano de Dios. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esto se encuentra en Daniel 2.27.28 Daniel 2.27.28 Él dijo, este misterio que usted tiene, rey, nadie lo puede revelar. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué estaba Daniel haciendo aquí? Él estaba confirmando lo que ya los eruditos le habían dicho al rey, de que nadie era capaz de hacerlo. Era verdad, nadie, absolutamente nadie lo podía hacer. Y Daniel estaba reconociendo esto aquí. Entonces dice en el versículo 27 y 28. Pero hay un Dios, entonces dice, pero, nadie lo puede reconocer, pero, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabuconosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, nadie lo puede adivinar, pero, el Dios de que yo estoy hablando, ese sí puede. Él sí puede dar a conocer qué es lo que está pasando aquí. Entonces, Daniel sabía que había solamente un Dios capaz de revelar el futuro, solo uno. De hecho, la capacidad de escribir la historia antes de que se lleve a cabo esta evidencia que el Dios de Babilonia, el Dios de la Biblia, perdón, nos da de que él es el único Dios verdadero. Nos da a conocer de que este Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Ni astrólogos, ni adivinos, nadie puede adivinar el futuro. Solo este maravilloso Dios de la Biblia. Entonces, leemos en Isaías 46, 9, 10. Isaías 46, 9, 10. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice Isaías 46, 9, 10. Entonces, ¿qué anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Dios conoce desde el principio todas las cosas. Él es el único que puede decir qué es lo que va a pasar, qué historia se va a cumplir, qué profecía va a llegar a ser cumplida. Entonces, el Dios de Daniel podía hacer lo que todos los sabios de Babilonia eran incapaces de hacer. Porque este era un Dios sobrehumano. Era un Dios no que vivía en la carne, sino un Dios poderoso que vive en los cielos. Dios podía realmente decirle al rey lo que había soñado y los pensamientos que había tenido antes de ir a dormir. Entonces, este fue el poder, el poder de Dios, que dio a conocer a Daniel y al rey el sueño del que él había tenido. En Daniel 2, 29, dice, ¿Recuerda cuando les dije que estaba angustiado el rey? Entonces, él le dijo esto, Tú, estando en tu cama, te vinieron pensamientos de saber de lo que había de porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Daniel, el Dios que revela los misterios, te mostró a ti qué es lo que iba a pasar en los últimos días. Daniel en ese momento, Daniel en este punto exacto, estaba preparado para decirle al rey qué era lo que iba a pasar. Estamos todavía en Daniel 2, 29. Daniel 2, 29. Entonces, seguimos. Sí, el Dios de los cielos conocía las preocupaciones y el estrés en la mente de Naudoconosor esta noche. Sí, el Dios de los cielos también conoce tus preocupaciones. Ese mismo Dios de los cielos, el que dio a conocer a Daniel, el misterio del sueño, también conoce por lo que tú estás pasando en ese momento. Él conoce qué es lo que tú piensas antes de irte a dormir. ¿Qué te preocupa tu familia, tú mismo, tus hijos? ¿Qué te preocupa tu matrimonio, tus deudas, tu trabajo? ¿Qué te preocupa? Ese Dios mismo es el que conoce tu situación en este momento. Él sabía que el rey estaba muy preocupado por el futuro y que quería que Naudoconosor supiera que el futuro estaba seguro en sus manos. Entonces, Daniel comienza a narrarle el sueño. Vamos a descubrir cuál era esta narración del sueño. Y para nosotros tener una base, vamos a ir a Daniel 2, 31, 33. Daniel 2, 31 al 33. Y dice, Esto es encontrado en el capítulo, en el versículo, perdón, 31. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel estaba respondiendo muy explícitamente aquí el sueño. No estaba siendo como vago o no estaba siendo como dando una interpretación muy vaga, sino que estaba siendo específico. Estaba dando exactamente lo que el rey había soñado ese entonces. En Daniel 2, 34, 35, sabemos que él dice, Estaba mirando hasta que una piedra, hasta que una piedra fue cortada con mano. Fue cortada no con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Desmenuzó los pies de aquella imagen que estaban hechos de hierro y de barro cocido. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y el oro. Fueron también desmenuzados. Y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó al viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Quedaron totalmente desmenuzados. No quedó ni siquiera rastro de lo que era aquella imagen. Quedaron totalmente despolvurezados, como decimos nosotros. Entonces, como a que el rey adoraba tales imágenes como representaciones de sus deidades, seguramente debe haberse impresionado por esta imagen y por esa interpretación de que manera tan violenta había pulverizado la imagen al grado de que el mismo polvo de ella fue llevado por el viento y la hizo desaparecer por completo. El rey a este punto de la historia estaba totalmente asombrado e impresionado también porque cómo iba a ser que esa imagen tan bonita que él adoraba, que le gustaba, había sido destruida. ¿Por qué? Que hasta el mismo polvo haya sido llevado por el viento. ¿Por qué había sido eso? Entonces, pero había una parte del sueño que tenía que transmitir Daniel. Daniel tenía que darle a conocer al rey. No solo lo que se había soñado, sino que también otra parte. Vamos a descubrir qué es eso. Entonces, Daniel 2.35. Vamos todos a Daniel 2.35 para descubrir qué fue esa otra cosa que Daniel tenía que decirle al rey. Entonces, más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Llenó toda la tierra. Recordemos esta parte. Llenó toda la tierra. Daniel 2.29.35. De principio a fin, el sueño era tal y como el rey lo había recordado. Y lo recordaba ahora. El rey reconoció de que ese sueño era realmente el que él había tenido. No había cosas que él no había soñado. Ahora él había recordado el sueño. ¿No le ha pasado a ti también? ¿No te ha pasado de que pasa algo en el día y te acuerdas de que eso tú ya lo habías soñado? Así mismo. Él decía, sí, esto sí pasó. Esto pasó en algún momento. Entonces, imaginemos lo sorprendido, lo sorprendido que el rey Nabuconosor había estado en este entonces. Cuando este joven noble le dio todos los detalles del sueño exactamente como él había soñado. Debió haberse sorprendido mucho, yo creo, claro, porque ¿cómo vas a ver a alguien en el sueño? Mi sueño, nadie. Entonces, pero ¿cuál era el significado del sueño? ¿Cuál era ese significado? Entonces, esa es la siguiente parte de la historia, el significado de este sueño. Lo importante no era saber qué se había soñado, sino también qué significaba ese sueño. Entonces, el sueño de Nabuconosor predecía el surgimiento y la caída de las naciones claves de la tierra. Entonces, ¿se acuerda cuando le dije en un principio de que un sueño del pasado nos habla del presente? Ese era lo que le estoy hablando ahorita. El surgimiento y la caída de las naciones claves de la tierra. En pocas palabras, Dios había bosquejado el desarrollo central de la historia desde la época de Babilonia, 600 años antes de Cristo, hasta el clímax de la historia de esta tierra, el final del tiempo, en el cual nos encontramos nosotros. Y vamos a descubrir en esto un poco después. Esta era una interpretación que Nabuconosor estaba ansioso por escuchar. Claro, al saber que ahora el sueño había sido revelado y que ese sueño era verdad, él confiaba ciegamente de que, obviamente, Daniel iba a buscar la interpretación del sueño. Si él pudo decirle el sueño al rey, quiere decir que él también tiene la capacidad, a través de Dios, de decirle su significado. Y lo vamos a encontrar en Daniel 2.38. Daniel 2.38 dice, Mirando al rey de frente, Daniel le dijo, Tú eres aquella cabeza de oro. Versículo 38. Babilonia era la cabeza, una nación representada por oro puro. Una sonrisa de satisfacción iluminó a aquel rey tan ávaro de Babilonia, Nabuconosor, y se le cruzó esa sonrisa por el rostro del rey al oír esas palabras. Tú eres la cabeza de oro. Claro, él sonrió, sonrió de felicidad al decir que era la cabeza de oro. Los historiadores confirman que el oro era un símbolo adecuado para representar al reino de Babilonia. El oro había sido utilizado profusamente para adornar los edificios de aquella ciudad. Cómo era tan rica este pueblo, esta Babilonia, perdón, que adornaban los edificios con oro puro. Por eso el rey estaba contento de escuchar esto, de que tú eres la cabeza de oro. Él buscó una interpretación por sí mismo de que él era el oro. Entonces, los fabulosos jardines colgantes, como pueden ver en la imagen aquí, los fabulosos jardines colgantes eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y eso estaba encontrado en Babilonia. Entonces, otra vez, cómo no iba a estar contento el rey al escuchar que él era la cabeza de oro. Vamos a ver qué continúa esta historia. Si Daniel hubiera sido un político astuto que trataba de hacerse de renombre en Babilonia, hubiera detenido la interpretación del sueño en este punto, mientras el rey estaba feliz. En pocas palabras, si Daniel hubiera sido un político y hubiera querido aprovecharse del rey, él hubiera parado en ese momento porque el rey estaba feliz. El rey estaba sonriendo. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Por qué Daniel no paró? ¿Por qué Daniel no le interesó que el rey siguiera feliz? Vamos a descubrir en un poco aquí. Pero Daniel tenía un mensaje que Dios quería revelar al mundo, un mensaje que no solo era para su tiempo, sino también para el final de la historia de esta tierra, para el final del mundo en el cual usted y yo estamos viviendo. Entonces, vamos a ver lo importante que este sueño es, no solo para el rey en ese tiempo y para su gente, sino también para nosotros hoy en día, para mí y para ti. Pero tú puedes estar preguntando, Wilson, ¿cómo yo puedo saber a mí que me interesa ese sueño? Eso pasó hace muchísimo tiempo. Déjeme decirte, amiga y amigo, que este mensaje también es para ti hoy en día. Nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque representa la historia de este mundo. Nos quiere decir de dónde venimos y para dónde vamos. Vamos a presentar un tiempo línea a línea de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en un futuro de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que se ha cumplido. ¿Entendido? Entonces, por eso Daniel humilde, pero firmemente le declaró al rey. Nótese, humilde, pero firmemente le declaró al rey. En Daniel 2.39 encontramos lo siguiente. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces, era Babilonia, pero se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 2.39 ¿Qué tú crees que pasó con la sonrisa de aquel rey al escuchar que otro reino venía a ser inferior al suyo? ¿Será que siguió sonriendo o desapareció? Leemos. La sonrisa de satisfacción debe de haber desaparecido rápidamente cuando el rey escuchó esas palabras. El orgullo monarca de Babilonia no tenía intenciones de que el mundo fuera gobernado por otra nación o otro reino. Solo nosotros, es decir, solo Babilonia, nadie más. Pero ahora al rey escuchar que había de haber otro reino, él ya se preocupó. La sonrisa totalmente desapareció porque escuchó esas palabras. De parte de Daniel y de parte de Dios. Los arqueólogos descubrieron en las ruinas de Babilonia una tableta que describe su intención. Entonces, dice, Por medio de las fortificaciones de Esagila y Babilonia he fortalecido y establecido el nombre mi reino para siempre. Esas palabras son fuertes. El nombre de mi reino para siempre. Este rey de Babilonia estaba súper convencido de que ese reino de que él tenía iba a durar para siempre. Entonces, vamos a seguir qué pasó con este rey. ¿Qué pasó con esta historia? Naudoconosor quería que su reino durara para siempre, como leímos en la presentación anterior. Pero Dios dijo que no sería así. Dios decía, no, no va a ser para siempre. El rey decía, sí, sí va a ser para siempre. Entonces, otro reino tomaría su lugar. Otro reino vendría a reemplazar a este reino babilónico. Es más, Dios ya sabía, ya sabía y había profetizado exactamente cómo iba a ser tomada esta ciudad. Casi 200 años antes de su caída. Casi 200 años de que eso sucediera, ya Dios había profetizado esto que iba a pasar. Entonces, Dios había mencionado incluso el nombre de quién lo haría. Ciro el Medo. Ciro el Medo. Su nombre había sido predicho en una profecía. 150 años antes de que naciera. Ya se había profetizado de lo que había pasado. El nombre de Ciro fue mencionado aproximadamente 150 años antes de su nacimiento. Imagínense la sabiduría de Dios. ¿Cómo él sabía que eso iba a pasar si incluso este personaje no había ni siquiera nacido y ni siquiera estaba cerca de nacer? Sino que había de esperar 150 años para que esto sucediera. Entonces, seguimos y por favor vayamos a Isaías 45, 1. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Por medio del profeta Isaías, Dios había dicho lo siguiente. Así dice Jehová en su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Entonces, ¿cómo Dios va a saber el nombre de ese personaje si ni siquiera había nacido? También quiere decir que Dios puede conocer tú como naciste, te conoce desde antes de tu nacimiento, me conoce desde antes de mi nacimiento. Él conoce el nombre de esta historia en el mundo completamente desde el principio hasta el final. Él conoce absolutamente todo. Lo que él está esperando es para que tú confíes en él. Sigamos, ¿qué encontramos aquí? En Isaías 45, 1. Y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, dice Isaías. Entonces, seguimos. Esto fue lo que dijo Jehová acerca de Ciro. Durante el reino de Beltázar, el arrogante y orgulloso nieto de Nauconosor, Ciro el Medo sitió a Babilonia. Entonces, en el interior, Beltázar y sus nobles no estaban preocupados. Es más, estaban de fiesta mientras bebían vino en los vasos de oro de Nauconosor. Habían tomado el templo en Jerusalén. Alababan a los dioses de Babilonia. No estaban preocupados por nada. En comparación, estaban de parranda, estaban de fiesta, celebrando, bebiendo, tomando, comiendo, incluso en los mismos vasos de oro desde el reino de Nauconosor. ¿Será que estaban muy tranquilos al saber de que nada iba a pasar? ¿Al saber de que también su reino iba a ser para siempre? Descubramos en un momento qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, están alabando a los dioses de Babilonia. No tenían la más remota idea de que las profecías de Israel y Daniel estaban en el proceso de su cumplimiento. Sí, estaban bebiendo, estaban comiendo, estaban festejando, en fiesta, en parranda, en todas esas cosas que hacían ellos, sin tener la más mínima idea de que las profecías de Daniel y de Isaías estaban siendo procesadas en ese mismo momento. Estaban muy tranquilos. Entonces, como Ciro no podía arribar los muros, ya que eran demasiado altos y anchos, ideó otra manera. Se le vino otra idea a Ciro para su plan. Él desviaría el río que corría por el centro de la ciudad y su ejército iría por el lecho del río hasta ingresar a la ciudad. Ese era el plan que tenía Ciro. Entonces, alguien por descuido o por traición había dejado las enormes puertas internas de bronce abiertas y sin custodia. Había dejado las puertas sin custodia, por intención o por traición, no sabemos. Entonces, el rey fue asesinado y su gobierno derrochado el 13 de octubre de 539 años después de Cristo, antes de Cristo, 539 años antes de Cristo. El reino de oro de Babilonia llegó a un final sin gloria y tal como lo habían anticipado las profecías. Tanto oro, tantas angustias del rey, tantas preocupaciones del rey acerca del futuro para algún día tener que terminar en 539 antes de Cristo. ¿Será que nos preocupamos tanto que al final de cuentas no tiene nada que ver con lo que va a pasar? ¿O que llega un acontecimiento, una situación de que decimos yo me preocupé tanto por esto pero no pasó lo que yo quería que pasara? Esto es para reflexionar. De que tantas preocupaciones, tanto oro, tanto reino y al final de cuentas tuvo que acabarse. Entonces, sigamos con esta parte. El gobierno de colisión formado por Medos y Persas era ciertamente inferior al glorioso imperio babilónico pero rigió el Medio Oriente durante dos siglos. Entonces, sí, mira que sí pasó, sí pasó esto. Este reino ciertamente era inferior al reino que había en Babilonia primero. Entonces, aunque era inferior, él pudo reinar dos siglos. Daniel había predicho que el reino de plata sería sustituido por otro reino. Entonces, este reino que era inferior al reino de Babilonia tampoco iba a ser para siempre. También iba a ser sustituido por otro reino del cual vamos a hablar después. Después, en Daniel 2.39 encontramos lo siguiente. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Un reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2.39. ¿Sucedió tal cosa? ¿Será que sí sucedió o no? Sí, por supuesto, sí sucedió. Entonces, esta predicción de que sucedió se cumplió cuando el brillante y joven general Alejandro Magno convenció a Darío III en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Y ese tercer imperio fue Grecia. Grecia fue ese tercer imperio que venía a reemplazar a este reino que reemplazó a Babilonia y que ahora iba a desaparecer, como lo que pasó con Babilonia en ese tiempo. Coincidentemente, la mayoría de la armadura de la infantería griega estaba hecha de bronce. El tercer metal del sueño de Nabuconosor. ¿Cuán importante fue esto? Que hasta las características de la imagen que Daniel se había soñado también tenían que ver con las características de este reino. Bronce, oro, plata. Sí, mira, cuán importantes son esas características que el mismo Daniel, a través de Dios, le dijo a el rey. A la temprana edad de 25 años, el joven Alejandro llegó a ser gobernante de los imperios más extensos que el mundo hubiera conocido entonces. Con tan solo 25 años, este joven Alejandro pudo llegar a ser un gobernante de este poderoso reino de que nunca había sido conocido antes. Imagínense cuán poderoso fue esto, cuán poderoso fue este imperio. El historiador griego Ariano, escribiendo acerca de Alejandro, dijo lo siguiente. Estoy convencido de que no hubo nación, ciudad o pueblo a la que su nombre no alcanzó a llegar. Me parece que cierta mano divina presidió tanto su nacimiento como sus acciones. Esto se encuentra en Historical Library, libro 16, capítulo 12. Libro 16, capítulo 12. Sí, mira, como él mismo reconoce, el historiador griego Ariano reconoce de que eso es impresionante, de que solo una mano divina presidió tanto su nacimiento como sus acciones. Ya estaba escrito, ya estaba, es algo que ya estaba escrito, ya estaba predicho en mucho tiempo atrás. Entonces vamos a la siguiente parte que dice que Alejandro murió víctima de una fiebre antes de que él cumpliera los años 33, antes de que él cumpliera 33 años. Él llegó a ser una víctima de este entonces. Tras su muerte, su imperio se debilitó y fue debido en varias partes, hasta que finalmente, finalmente, el 22 de junio del 168 años antes de Cristo, en la batalla de Pitna, el imperio de Alejandro Magno sucumbió. Sucumbió. 144 años después de su muerte. Esto pasó. Esto también es encontrado en Historia de Roma, libro 3, capítulo 10. Si tú puedes leer y enseñar. Hasta aquí la profecía se ha cumplido claramente. Hasta aquí se había cumplido todo lo que Daniel le había dicho al rey que iba a pasar. Por esta secuencia de imperios. Entonces, el rey de Babilonia, el otro reino y el otro reino sucesivamente, hasta ser reemplazados todos. Como recordarás, el sueño predecía cuatro imperios mundiales. Uno tras otro iba siendo reemplazado. El primero, el segundo, el tercero, todos ellos iban siendo reemplazados. Así es como Daniel le describió a Nabucodonosor el imperio final. Esta es la descripción que Daniel le dijo al rey acerca de aquel imperio final, el cuarto imperio. Dice Daniel 2.40, encontramos. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Será fuerte como hierro. Como hierro. El cuarto reino. Daniel 2.40. Ciertamente, el hierro era el metal más apropiado para representar al imperio romano. Roma habría de gobernar con mano de hierro sobre un territorio aún más extenso que el de los imperios anteriores y durante muchos siglos más. Entonces, este reino tenía que gobernar muchas más naciones en comparación con los imperios anteriores. Entonces, sigamos porque esto fue desde el año 168 a.C. al año 476 d.C. Dice, sus Césares se autoproclamaron dioses y exigieron adoración y obediencia a todos los hombres. Fue justo durante el dominio de Roma que ocurrieron dos acontecimientos de gran importancia. Entonces, en esta nación ocurrieron dos acontecimientos de gran importancia. Aunque estos se habían proclamado dioses y exigían ser respetados y honrados. Primero, el primer evento. Jesús nació en Belén. Fue un decreto de empodramiento el que llevó a sus padres a la ciudad de David. Pero su nacimiento fue un cumplimiento de una profecía mesiánica. El primero, este empadronamiento de los padres de Jesús los llevó a hacer esta profecía, a cumplir la profecía. Y este fue el primer evento. Entonces, el segundo evento fue que Jesús fue crucificado en Judea bajo las autoridades romanas. Un gobierno romano fue el que permitió su condena, la condena de Jesús. Y Jesús fue clavado en la cruz por soldados romanos. Imperio romano, autoridad romana, soldados romanos. Esta fue la profecía. Pero ahora el patrón de la profecía cambia. ¿Cuál es el patrón de la profecía? Es el de sustitución. Entonces, sustitución de Babilonia, sustitución del otro, reemplazo del otro, reemplazo del pequeño. Ahora, este patrón de ser reemplazados por otro reino iba a cambiar. Iba a cambiar. Entonces, Roma no sería reemplazada por ningún otro imperio mundial. Ningún otro imperio mundial reemplazaría a este reino de Roma. Entonces, sigamos. Dice en Daniel 2, 41 al 43. Daniel 2, 41 al 43. Daniel escribió. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y alfarero, y en parte de hierro. Dice aquí. Vamos a ver qué quiere decir esta parte y parte. Parte de hierro y parte de alfarero cocido. Vamos a ver qué quiere decir esto. Esto será un reino dividido. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Se mezclarán por alianzas humanas, pero no se van a mezclar. Como el hierro no se mezcla con el barro. Del mismo modo que el hierro no se puede mezclar con el barro, entonces así estos dos reinos divididos no se van a mezclar. ¿Entendido? Entonces vamos a seguir a la otra parte. El sueño predecía que no surgiría un quinto imperio. Solo eran cuatro. No iba a surgir un quinto imperio para unir el territorio de Roma. Sino que lo que iba a pasar era que había sido imperio romano una división. Se iba a dividir este imperio romano entre varias. Se iban a mezclar, pero no se iban a unir. Entonces este imperio romano se iba a dividir. A causa del despilfarro, la corrupción política y la decadencia moral, Roma perdió su estabilidad y fortaleza, convirtiéndose en presa fácil de las tribus bárbaras que comenzaron a desafiar al imperio entre los años 351 y 476 d.C. Estas invasiones dividieron el imperio y establecieron las bases de las actuales naciones europeas. Fue de esta división entonces de las tribus bárbaras que nacieron entonces las actuales naciones europeas. Si mira cómo todo se ha cumplido hasta el momento, cómo tantas cosas que han pasado por la historia aún siguen hasta el momento pasando. ¿Y qué han pasado? Si nos preguntamos hoy en día y estudiamos de esta historia si realmente ha pasado, todo se ha cumplido. Y lo más importante, lo más para pensar es de que solo fue por un sueño, solo por un sueño. Vamos, voy a la primera diapositiva. Un sueño del pasado nos habla del presente. Un sueño del pasado nos habla del presente. Entonces, la mayoría de los historiadores enumeran las divisiones de esta manera. Álmanes, alemanes, burgundios, suizos, francaos, franceses, lombardos, italianos, sajones, ingleses. Esto es lo que algunos historiadores definen estos grupos. Otros como suevos, portugueses, visgodos, españoles. Los historiadores consideran que los erulos, los ostrogodos y los vándalos bien desaparecieron o se mezclaron con otros grupos. Por lo que no continúan representados aún en esta nación actual. Entonces, habían otros grupos que no fueron específicamente separados, pero que más bien se repartieron. Se disciplinaron en otras áreas para ser mezclados con ellos que ahora hoy en día no existen más. Así como pueden ver en la imagen, los alemanes, burgundios, los suizos, etc. Esto es lo que pasó en aquel entonces. En Daniel 2.43 encontramos lo siguiente. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Dice en Daniel 2.43 Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Ellos no se van a unir en Daniel 2.43. ¿Entendido? Dice ahí, así como viste el hierro que no se mezcla, este pueblo tampoco se va a mezclar. La declaración divina de que estos reinos nunca se reunirían para formar un imperio aún limita las posibilidades de esas naciones. Europa continuará dividida aún con la moneda y el mercado común europeos. Está dividida hoy en día. Europa continuará dividida aún como la moneda y el mercado sigue dividido. Si mira como se cumple todo así paso a paso, como todo se cumple consecuentemente, consecualmente. Todo se cumple en un nivel de que está realmente pasando. Daniel dijo que se mezclarían por alianzas humanas. En otras palabras, se llevarían a cabo uniones matrimoniales entre la realeza, pero no se entregarían plenamente. Como en pocas palabras dicen, van a haber matrimonios entre la realeza, van a haber relaciones entre ellos, pero no se entregarían plenamente a ellos mismos. En un palacio de Dinamarca se muestra el árbol geneológico de las familias reales europeas. Tal como Dios lo había predicho, se llevaron a cabo casamientos entre ellos mismos. Los matrimonios tenían la esperanza de que esos matrimonios evitaran las guerras y trajeran unidad, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque estaba escrito desde un principio. Se van a mezclar, pero no se van a unir, no se pueden unir. De pronto, por conveniencia, van a hacer casamientos, matrimonios, van a tratar de evitar las guerras y los conflictos. Pero esto es imposible, no va a funcionar, porque ya está escrito desde un principio lo que va a acontecer. Entonces, muchas de las guerras que se pelearon en Europa no fueron más que riñas familiares. Quiere decir, estaban mezclados, pero en las peleas no eran más familia. Eran familias que estaban siendo peleados, que estaban llevando una guerra entre ellos mismos. Entonces, Dios habría predicho hace mucho tiempo de que no se unirían. Entonces, no ha pasado, no se ha unido. Quiere decir, ¿podemos confiar hoy en día en la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en aquel simple sueño, pero que ha cambiado la historia de este mundo? ¿Sí podemos confiar o no? ¿O tenemos que dudar sabiendo que todo ha pasado al pie de la letra, como decimos nosotros? Todo ha pasado desde que empezó hasta el medio, hasta el final. Vamos a ver en qué sigue este relato. Dice entonces, ningún intento de unir nuevamente al imperio romano tendrá éxito. Ninguno, absolutamente. Así como el hierro y el barro no se unen. Por más que ellos traten de unirse, de formar alianzas, no se van a poder unir. Se pueden mezclar, pero no se unen. Piensa en todos los intentos que se han hecho para reintegrar Europa bajo un solo gobierno. ¿Cuántos intentos han pasado para que ellos puedan reunir toda Europa en un solo gobierno? Y no ha pasado. ¿Por qué será? ¿Qué ocurrió con todos esos poderosos líderes que trataron de unir la Europa dividida? ¿Qué ha pasado con ellos? Pensemos un poco en ellos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Será que no se cumplió la profecía de Dios de que no se unirían o sí? En la siguiente descubrimos que exiliado en la isla de Elba, Napoleón, aquel poderoso guerrero de Francia, en los comienzos del siglo XIX, tuvo que admitir que posiblemente Dios, todopoderoso, era demasiado para él. En efecto, Dios fue demasiado para ellos. Lo que dijo Dios habría de pasar. Los que trataron de unir a esa Europa dividida tuvieron que ser chasqueados porque él mismo, Napoleón, aceptó. Posiblemente el Dios todopoderoso es demasiado para mí, dijo él mismo. Y tenía razón, porque Dios había dicho, no se unirían el uno con el otro. No se unirían, no se unirán el uno con el otro. Por ejemplo, si solamente el antiguo imperio romano hubiera podido reintegrarse, se hubiera demostrado la inexactitud de la Biblia, pero no han podido reintegrarse. Esa es una prueba para confirmar que la Biblia es verdadera. Si tan solo esos romanos, ese imperio, se hubiera podido reintegrar, entonces tú me puedes decir a mí o yo le puedo decir a alguien que la Biblia es imperfecta, que no tiene sentido, porque cómo así que la Biblia había dicho, que Dios había dicho, de que no se iban a unir cuando ahora sí se han unido. Pero podemos ver de que no se han unido. Por eso, por esas ocho palabras de la interpretación de Daniel, han resistido la capacidad y determinación en algunos de los más notables líderes de la historia. El sueño de Nabucodonosor aún se mantiene firme en la actualidad. Piense que algunos líderes todavía, algunos gobernantes, estudian esta historia de Daniel en la Biblia para conocer realmente a dónde es que va a llegar. ¿Cuál es el paso a paso de lo que va a pasar? Porque saben de que lo que realmente pasó con Babilonia, con los otros imperios, ha pasado. Entonces, ellos quieren confiar de que ahí está la respuesta de lo que puede pasar con su reino. Entonces, regresemos a nuestra historia. El reino de Nabucodonosor debe de haber quedado atónito por esas predicciones sorprendentes que Daniel había dicho a él. Por medio de su sueño, Dios había predicho el surgimiento y la caída de grandes imperios. ¿Cómo surgirían esos imperios y cómo, al mismo tiempo, esos imperios iban a ser derrumbados? Entonces, el último imperio, seguido por una cantidad de naciones, algunas fuertes, otras débiles, pero todas ellas inexorablemente divididas. ¿Pero qué sucedería después? ¿Qué iba a suceder después entonces? Con evidente alegría y confianza, Daniel llegó al clímax asombroso del sueño de la gran imagen que el rey se había soñado. Entonces, Daniel escribió en Daniel 44, 45. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Un reino que será jamás destruido. ¿Cuál reino será ese? Nos preguntamos nosotros hoy en día, ¿cuál reino será ese? Ni será el reino dejado por otro pueblo. Es decir, este reino que va a ser para siempre, ese sí no va a ser reemplazado más por otro reino. No va a haber alguien que los pueda reemplazar, sino que va a ser para siempre. Este pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos terrenales, pero él permanecerá para siempre. Este último reino va a permanecer para siempre. No hay nadie que lo pueda destruir, ni otro reino que venga a reemplazarlo. Daniel 2, 44. Entonces, de la manera que viste que el monte fue cortada, una piedra no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Estos fueron desmenuzados. Entonces, esto fue lo que pasó con la piedra cortada, no con mano. Es decir, si tú piensas, tú puedes decir, ¿por qué Dios le quiso mostrar al rey de Babilonia todo lo que iba a pasar después de su muerte, los reinos y hasta el mismo último reino celestial? Este último reino que no va a ser en el pasado por nada. ¿Por qué quería mostrar todo eso? Es para que nosotros sepamos de que Dios le envió un mensaje al rey por medio de Daniel, de lo que iba a pasar hasta el momento y de lo que está pasando. Quiere decir, ¿será que la Biblia todavía es confiable? ¿Será que la Biblia sigue aún vigente o no? ¿Será que eso era un cuento de hadas que no tiene nada que ver con nuestro presente y mucho menos que ver con nuestro futuro? Es para reflexionar de que todo esto se ha cumplido y que aún quedan cosas por cumplirse. Entonces, el siguiente gran acontecimiento en el escenario de la historia humana será la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Este reino es el cual yo le estoy hablando a ustedes hoy en día. Este quinto reino que sí viene a reemplazar todos los reinos de la tierra, pero que no va a ser reemplazado por ningún otro reino. Entonces, este reino va a ser representado por la piedra cortada, no por manos. Esa piedra que destruyó todos esos reinos va a venir y va a reemplazar a todos esos mismos reinos y no va a poder ser reemplazada por ningún otro reino. Su reino no será fundado por las manos de los hombres, no más. Ningún Alejandro, ningún rey de Babilonia, ningún aboconosor, nadie. Este reino va a ser formado por la mano poderosa del Dios mismo, un reino que llenará toda la tierra. No va a ser solo en Babilonia, no va a ser solo en donde tú estás, en la parte, en Colombia, en Filipis. Va a ser en toda la tierra, no solo en las Filipinas, no. Va a ser en toda la tierra, dice aquí. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, entonces se cumplirá la profecía. Los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él está hablando de Dios y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Qué poderosas palabras dice aquí. Sí, entonces no debemos de temer de que este reino será para siempre y de que no va a ser destruido por nada. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y porque lo dice la Biblia debemos confiar en eso. Porque ya le mostré la evidencia del por qué debemos confiar en la Biblia. De por qué es tan importante el más mínimo sueño, el más mínimo detalle de aquellas escrituras. Entonces, cuando Daniel terminó de narrarle al rey su visión extraordinaria y la sorprendente interpretación de Dios, el rey Naudoconosor se levantó de su trono. ¿Qué piensa que el rey hizo? ¿Se levantó y le pegó a Daniel? ¿Se levantó y mandó a matar a los sabios? ¿Mandó a matar a Daniel, a sus tres amigos? ¿Qué cree que pasó? Leamos, entonces, el rey se levantó de su trono y con humildad se postró ante Daniel en honor al gran dios de Daniel, cuya sabiduría y poder habían sido demostrados de manera impresionante. Entonces, ¿será que el rey no consideró el dios de Daniel? Claro, el rey se levantó y honró, se inclinó a Daniel para reconocer el poder de Dios. Ahora la pregunta para ustedes, amigas y amigos, es, ¿será que nuestros hermanos, las personas que viven cerca de nosotros, reconocen al dios en el que nosotros creemos por el modo de que ellos nos ven a nosotros, por el modo de nuestro vivir? ¿O será que dicen, no, yo no quiero ser como esa persona, porque es que mire cómo actúa, mire la forma en que es. Yo no creo en el dios de ella porque no refleja nada. ¿O será que por el contrario dicen, yo quiero ser como Juanita, yo quiero ser como esa persona, porque es que yo quiero vivir como ella, quiero tener ese amor por Dios? Esas preguntas son para reflexionar personalmente. Entonces, de esa manera, aunque el rey era sabio, estaba perplejo por toda esta información, él había demostrado que había sido impresionado por lo que Dios había hecho en Daniel y por eso lo honró. En Daniel 2.47 encontramos, Daniel 2.47, el rey habló con Daniel y dijo, ciertamente, ciertamente, el Dios, vuestro Dios, es de dioses, vuestro Dios es un Dios de dioses y es Señor de señores, Señor de los reyes y el que revela los misterios, Daniel 2.47. Dice, ese rey estaba totalmente humillado, reconociendo que Dios era el Dios de dioses y el Señor de los reyes de todo el mundo. Entonces, ciertamente, el Dios de Daniel es el Dios que yo quiero para mí, el que sostiene el futuro en sus manos. Esas palabras son muy poderosas, wow. El Dios de Daniel es el Dios que yo quiero para mí, el mismo Dios que sostiene el futuro en sus manos. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Será que las personas alrededor de nosotros dicen, el Dios de Wilson, el Dios de aquella persona, el Dios de mi vecino, es el mismo Dios que yo quiero para mí? Porque ese Dios es el que sostiene a mi vecino así, es el que sostiene el futuro en las manos de Dios. Entonces, ¿será que eso es lo que la gente dice de nosotros? O al contrario, son preguntas para reflexionar. Entonces, sí, amigo, sí, amiga, el sueño es verdadero y la interpretación es confiable. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia y porque ya buscamos incluso en información histórica. El viaje está pronto a terminar. ¿Cuál viaje? ¿El viaje del tren que les conté hace un rato? No, el viaje de esta historia, de esta tierra, está pronto a terminar. Estamos aquí de pasada. Estamos aquí, solo somos pasajeros. Entonces, tal vez tú, tal vez tú con el que estés allá, tú que me estás viendo, al igual que Nado, con Osor, a veces te preocupas por el futuro. ¿Qué va a pasar después? He escuchado tantas noticias de guerras, tantas enfermedades, tantas amenazas, que estoy preocupado por el futuro. Tal vez tú estés como un aboconosor hoy preocupado. Pero este sueño es para ti también. Este sueño también es para ti. Nos dice, a los que vivimos hoy, que no tenemos por qué preocuparnos por el futuro. No tenemos que preocuparnos por ese futuro. El sufrimiento, el estrés que has traído, que ha traído el pecado, va a desaparecer. Por lo que estás pasando tú en este momento, por ese sufrimiento, por ese familiar enfermo, por esa deuda que no sabes cómo pagar, por esa universidad que no sabes cómo pagar, por esa comida que no sabes que vas a comer. Todo eso va a pasar. Todo ese sufrimiento, todas esas preocupaciones, van a desaparecer. El Dios del cielo no va a dejar este mundo en las manos de los gobernantes humanos. Tú puedes decir, ¿a dónde vamos a llegar en este mundo si los gobernantes no son serios, son corruptos? Tranquilo, mi hermano, porque Dios no va a dejar este mundo en las manos de los gobernantes humanos. Él va a venir otra vez para poner las cosas en su lugar. No necesitas preocuparte por el futuro, mi amigo. El sueño de Nado Conosor nos indica que estamos viviendo justo en los momentos previos a la venida de Jesús, de ese quinto reino. Ya pasaron cuartos reinos, cuatro reinos. Ahora solo esperamos el quinto reino que va a venir, que va a destruir todos esos otros reinos y que va a reinar para siempre. Entonces, dice que Él será quien establecerá su reino eterno en esta tierra. Dios será quien establecerá su reino eterno en esta tierra y desea que tú tengas parte en ese reino. Dios desea que tú, que yo, que tu familia, que todos nosotros los que estamos viendo esto y los que escuchan el mensaje de Dios, tengamos parte en este hermoso reino que ha de venir. Quiere decirte las siguientes palabras. Dios quiere decirte en este momento las siguientes palabras que las encuentras en Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Dice, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Dice en Mateo 25, 34. Pero tú te puedes preguntar ahora, ¿Cómo puedo saber si voy a estar en este reino? ¿Cómo puedo saber si voy a estar allí en este reino? Te puedes preguntar. Puedes tener la certeza, puedes estar seguro de que estarás allí si estás dispuesto, si estás dispuesto a hacer por fe, por fe lo que hizo el ladrón cuando colgaba de la cruz junto a Jesús. Pero te puedes preguntar, Wilson, ¿cómo así lo que hizo el ladrón cuando estaba en la cruz? No entiendo. ¿Qué me quiere decir con eso? O sea, ¿que tengo que ser ladrón para poder ser salvo? No, mi amigo. Ya te voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. No podía acercarse más a Jesús. Estoy hablando del ladrón. No podía acercarse más a Jesús, pero sabía que era pecador. El pecador. Él era un ladrón. Él reconocía que era pecador. Debemos reconocer el primer paso, reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Jesús, necesitamos de alguien que nos limpie de ese pecado. Entonces, y que necesitaba ser salvo de los pecados que había cometido. Primero, reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos ser salvos. Reconocer que necesitamos un ser maravilloso, grande, que nos libere de este pecado. Él miró al Salvador del mundo y vio como la sangre de su frente herida por las espinas corría por su rostro. Su corazón fue tocado, confesó sus pecados y exclamó. Su corazón fue tocado por esto que él dio, que él testificó. Entonces, confesó sus pecados y exclamó. Tercer paso, confesar tus pecados. Confesar tus pecados es importante para poder sentirnos libres, sentirnos limpios y en verdad sentir, ser tocados por el Espíritu Santo del que Dios nos da. Entonces, vamos a leer Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Y ahí vamos, si leemos Lucas, si leemos esta parte de Lucas, encontramos que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo que le dice el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice en Lucas 23, 42. Y Jesús le aseguró que estaría con él en ese reino. Tú también puedes recibir la misma certeza de que estarás con Cristo en ese reino próximo a venir. Tú, así como el ladrón. Mico, también yo como el ladrón. Vamos a poder recibir el reino, la promesa de que estaremos allí en este reino. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿quieres tener esa seguridad de que vas a estar en el reino? ¿Quieres estar seguro de que vas a estar allí? Entonces, puedes también preguntarte, ¿quieres un corazón lleno de esperanza en un lugar de las que los pesares y las aflicciones de este mundo desaparecerán? ¿Quieres en verdad estar allí? Esa pregunta te la debes hacer personalmente. ¿En verdad quieres estar allí en este quinto reino? ¿O quieres seguir en este mundo lleno de pecado donde hay sufrimientos, donde todo está nublado? Entonces, ¿quieres que tu vida esté en las manos de Dios que conoce y controla el futuro? ¿Quieres estar en las manos de la persona más importante de este mundo que es Dios, quien conoce el futuro, quien conoce tu futuro, quien conoce qué va a pasar mañana, que conoce los problemas de tu familia, que conoce tus dificultades, que conoce cómo tú te sientes cuando te vas a dormir? ¿Quieres en verdad estar seguro en estas manos? Entonces, porque en sus manos puedes encontrar y puedes estar seguro en estas manos. Esto es lo que quiero decirte esta noche, que en las manos de Dios, si confías en Dios, tú puedes estar seguro de que Él siempre va a cuidar de ti. Dios hoy te está llamando. Él nos llama todos los días, pero hoy especialmente tú que estás viendo este video, tú que estás viendo este programa, Él te está haciendo un llamado, Él te está invitando a acudir a Él esta misma noche, en este preciso momento, a la hora que estés viendo este video, en la mañana, en la madrugada, a que vayas a Él en este preciso momento. Él está apelando a tu corazón, Él está apelando a nuestros corazones en este preciso momento para que lo aceptemos a Él, para que pensemos y queramos estar con Él en este reino que ha de venir. Entonces, Él quiere decirle conmigo a Dios. Si tú aceptas este reto y tú quieres decirle conmigo a Dios lo siguiente, entonces, cierra los ojos y di conmigo, sí, Señor, sí, Señor, confiaré plenamente en ti, por favor, sé mi salvador de este mundo de pecado, por tu gracia, hazme ciudadano de tu reino eterno, dile eso a Dios, por tu gracia, hazme ciudadano de este reino eterno, déme el pasaporte para poder llegar a ese quinto reino del que tú vas a ser el rey, déme el pasaporte, déme el pasaje, déme ese etiquete para poder yo llegar allá. Entonces, tenemos que estar seguros de que queremos estar allá. Entonces, este es un deseo, si ese es tu deseo, dile a Dios eso en ese momento. ¿Es ese tu deseo? ¿Deseas verdaderamente estar en un lugar donde no vas a sufrir? ¿Donde vas a conocer otra vez a aquellas personas que algún día partieron de nuestro lado, que no volvimos a ver, pero que tú aún amas y quieres volver a ver? Tienes que tener el deseo de en verdad estar en este lugar. Entonces, puedes hacerlo uniéndote conmigo en oración. Si en verdad este es tu deseo, te pido para que por favor te unas conmigo en la oración siguiente. Por favor, oremos para que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, para que Dios esté con nosotros siempre. Entonces, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para una oración. Amado Dios, Padre celestial, gracias por ser un Dios que conoce el futuro, incluyéndolo, incluyendo nuestro corazón, incluyendo nuestro futuro, Padre. gracias por proveer la felicidad eterna para cada uno de nosotros. Un futuro libre de sufrimiento, un futuro que nos espera de que no haya angustia ni aflicción, Señor. Gracias, Señor, por invitarnos esta noche, por invitarnos en este momento a ser parte de tu maravilloso reino, ese reino, ese quinto reino que ha de venir, Padre. Por eso, en este preciso momento, quiero colocar nuestras vidas en tus manos. Tú que conoces el futuro, quiero colocar nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos poner nuestras preocupaciones y temores en tus manos, nuestro Salvador. Queremos entregarte nuestros pecados, oh Dios, junto con el ladrón en la cruz esa vez. Queremos confesar que somos pecadores y que necesitamos de un Dios que nos salve y que nos lleve a ese reino, Señor. Gracias por la promesa de tu pronto regreso, Padre. Gracias porque sabemos que vas a regresar. A medida que continuamos con esta historia aprendiendo de tantas cosas tan maravillosas, quiero, Señor, que nos acerques más a ti, oh Padre, que nos llenes de esperanza, que nos llenes de esperanza para ir a tu reino y que, por favor, nos llenes de conocimiento para conocer estos eventos finales en esta tierra, Señor. Prepáranos, prepáranos, Señor, para enfrentarnos a tantos eventos que están pasando, Señor, prepáranos para que en tanto nos mantengamos firmes y nuestros corazones sean firmes, Señor, sometidos a ti siempre. Bendice a cada familia y a cada hogar representados aquí, Señor, porque oramos en el nombre de Jesús, maravilloso nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos todo, amén, amén y amén. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escuchar esta predicación, espero que haya sido bendecido y que en verdad contemples lo que ha pasado a través de la historia y contemples lo que Dios puede hacer en tu vida si tú confías en Él y vas a Él y estás en sus manos. Entonces, si tú conoces esa situación y la quieres aceptar, nos vemos en el quinto reino por la gracia de Dios y por su amor. Muchísimas gracias.